Profe, ¿cómo me fue el mate? Te fue muy mal, mija, la verdad, tú estás reprobada, ¿eh? Pero te puedo ayudar dándote asesorías, ¿ok? Vas a la casa, hoy en la tarde, pero no le digas a nadie, ¿ok? No le digas a nadie y puedes pasar. Si no vas, no pasas. Ojo, mucho ojo, hay adultos que se quieren aprovechar de la inocencia de los niños y los papás no podemos estar siempre con los hijos. Niño, niña, avísale a tu papá, avísale a tu mamá y si no te hacen caso tus papás, ve con tus tíos. Si no te hacen caso tus tíos, ve con todos los vecinos, pero esto no puede suceder. Tú vales mucho y mereces respeto y ojo, mucho ojo. No, profe, gracias, prefiero estudiar. Muy bien, niña, muy bien. Qué bonito le contestaste a este maestro cochino, marrano, cuino. Y si reprobaste el año, ¿qué problema? Si tú tienes mucha vida por delante, vuelves a cursar el año y a echarle ganas. ¡Órale, burrita, échale ganas! Este 28 de septiembre llega a la arena Monterrey, la gran batalla de comedia. Chilangos contra Regios. De Radamés, Casasola, Borrego Nava y Lalo Manzano. Contra Perro Guarumo y Pato Bulca. Aldo Show, El Gordo y el Otro. Boletos en taquilla y superboletos. ¡Gracias! ¡Gracias!